Tu sobrino tiene muñón, gato. ¿Cómo? Tu sobrino se pone gruñón, digo, cuando va a la plaza porque se pelea con los niños ahí. Sí, sí, y esa zapatilla también. ¿Qué no me pasa con ese tila? Ah, la mierda. ¿Dónde está el puto de mi carro? Mirá la foto, mirá la foto. Fotón en Twitter, ¿eh? A ver. A ver. A ver, me... A mí me están todos moviendo esa guaya. Buena, buena, buena. ¿Cómo? ¿Qué hiciste el puto? Ahí es donde está la explicación del... Están todos fichando el bultic. Che, amigo, está igual que yo, este chupapija que no cojo. Alto fan, sos gato. ¿Me copiaste los lentes, tú, hijo de puta? No, no, no. Ustedes dos me copiaron los lentes a mí. Ustedes... No, yo fui el primero. Yo fui el primero. Che, guachín. Pregúntale lo que le preguntaste a mi carro. ¿Cómo tiro un anuncio, mi carro? No, te lo voy a enseñar. Mandó un tuit, mandó un tuit, mandó un tuit. Pero ese no me sale, amigo. Un anuncio, loco, así, amistoso. Para que venga gente, loco, vos sabés. Dejá, dale un anuncio. Acá, acá, vení con él. Mandó un tuit. Un tuit no se mejora. Mandó un tuit, mandó un tuit. Si estamos en el marketing, como mis al lado. ¿Pasa que yo sé marketing? No, que no quiere, le mandaba un anuncio de tienda a este animal. Sí, hubo, gato. Ah, un anuncio. Yo pensé que era de tienda. No, no, mandá un tuit. Subí un tuit, va a ver cómo viene en todo. A ver. A la vez el celular de Zaguaya. Tirálo, tirálo, que le damos retuit todos los que estamos acá. Dale, tirálo, tirálo. Tirá el tuit. Alta, está la misma, ¿me la apretás para jugar un rato? Está re tímido el hijo de puta. No. No, no. 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 No, no, no. ¿Cómo va a hacer eso, Zaguaya? ¿Quién fue el que me enseñó eso? ¿Felitario? Está mal. ¿Quién me enseñó a hacer eso? No, no. Te van a unir la bola, porque te van a coltar el chorro, te aviso. Te van a coltar el chorro y te va a cagar el mole. No te va a poder ni tuñear un autito. No, porque yo agarro y la hago corta. Digo, váyase todas las putas que los parió y me voy. Como un tipo de negocio. ¿Cómo va a hacer eso, Zaguaya? ¿Qué invitado especial, Zaguaya? Ya llegó el primero. Hola. A la mierda, soy un genio del marketing, guacho. Vos tendrías que trabajar con VistaLab. Seguramente. Este quiere cajitas, este quiere cajitas. Hola, a la mierda, soy una banda. ¿Qué onda, amigo? Llegaste justo para el bucaque. Métete en el medio y te contratamos. Dale, dale, dale. Parado. Al medio, al medio, dale. No me bañé, flaco. No, estoy sucio. No, bailamos. A mí me van a bañar. Baila ella, todo. No, no voy a preguntar con qué. El baile de Uxu. El baile de Uxu, dije. Bueno, loco. ¿Vos venías a comprar o...? Porque ya estamos todos confusos. ¿Venías a comprar o venías a pedir a uno? A comprar, a comprar. No, no, a comprar, a comprar. Ok, ¿qué querés comprar? Cajitas. ¿Vos entregas al culo? ¿Vos entregamos cajitas gratis? ¿Quiere comprar más? No, no, cajas. Saltó la ficha, loco. Re policía, este. ¿Eh? ¿Vin a buscar unas pajitas? Mira vos, me re re todo el re, loco. ¿Alguien vende? No te asusté, chinchulín. Ahí vino uno, ahí vino uno. No te asusté. No te asusté. No te asusté. Está cerrada igual la tienda. No ve un choto, la concha de tu madre. Sí, obvio. Pero ya que vi que estaban contratando, dije. Ya se tapó. ¿Cómo que es, patrón? Che, buqueate todo. No, no, no. La puta que te parió, bro. Acá hay uno, acá hay uno. Acá hay uno para la estadista. 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 No, 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 no. Ese no fui yo. No, me apareció otro, bludo. Ese no fui yo. No se puede sacar igual ninguno los dos. Sí, mantén. Ya lo estoy haciendo, hijo de puta. No, pero quedate un tiempo largo. Ah, ya sé qué le pasó. ¿Se te nubló? ¿Quedes la gotita para el ojo? Ahí está, amigo. La puta que te parió media hora tuve. ¿Qué te dije? ¿Qué te pensaba? ¿Qué te pensaba? ¿Qué podía entender? ¿Qué pensabas, Aguaya? ¿Qué te pensaba? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta? ¿Que te pica el ojo? ¿Qué te pensaba? Si es que pensaba, hijo de puta. Hablen bien. ¿Qué le decís que te pensaba? No, pero ella es pelotudo. Decirlo bien. ¿Qué te pensaba? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta? ¿Que te fumás los corros? Dale, háganle una entrevista al pobre sujeto. Ahora sí, loco. Me cagó a Pedro el Bobo, gente. La puta madre. No lo hago más. Yo empecé a tema. ¿Cómo que, patrón? Si todavía no somos tus jefes. No, patrón. Usted sabe. Ustedes los patrones son míos. Ustedes están buscando trabajadores. Ustedes están buscando trabajadores. Ustedes están buscando trabajadores. Entonces aquí estoy yo, tío. Usted sabe. El diablo. No, no.